Se llama Te Voy, pero te voy a olvidar, lo nuevo, 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 del Grupo Jalés. ¡Vamos a la pista, chaparritas! ¡Para el Pulgués! ¡Fueran de la pasión que sentí! ¡Anhelo dulce de maestra de baile! Quiero contigo ser feliz, más después tú me abandonas. ¡Te voy a olvidar! ¡Por ti no valoraste nuestro amor! ¡Chicos, mandas mal! ¡No queda nostalgia! ¡Si todos los cerdos duplas son la manía! ¡Y tristeza! ¡Corazón! ¡Caballeros trece! ¡Roger, Patrick, Miller! ¡Lucky Chicles! ¡Iba a ser muy tarde para ti! ¡Te voy a olvidar! ¡No quiero imaginarme! ¡No quiero imaginarme! ¡Llegarme contigo! ¡Te voy a olvidar! ¡No quiero imaginarme! ¡Otra vez! ¡Tres vagos sin suerte! ¡Tres vagos sin suerte! ¡San Mateo Caputiglánes! ¡Rubén Alecano Aguilán Siempre! ¡Tres vagos sin suerte fantasmas! ¡Fue grande la pasión que sentí! Quería tanto contigo ser feliz Languanes y chicas rotelas Tú me abandonas No valoraste nuestro amor Solo queda nostalgia y soledad Y tristeza en mi corazón Escucha la letra Y ya te arrepentirás Y va a ser muy tarde Puro fantasma Te voy a olvidar Y ya te arrepentirás Y va a ser muy tarde Puro fantasma Te voy a olvidar Mi compadrito César César de Aquino Quiere un pitufo Ahorita le traemos un azul Quería tanto contigo ser feliz Más después tú me abandonas Y no valoraste nuestro amor Quedamos tarde Quedamos tarde Caballeros crees Y tristeza en mi corazón Que un día te arrepentirás Y va a ser muy tarde Y va a ser muy tarde Sonidito 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 Looking Patrick Miller Ramiro Libertado Sánchez Oye Estamos juntos hermanos FANTESMO FANTESMO Bueno que gusto nos da Que gusto nos da El poder trabajar Todavía con bastante gente Vemos que las chamacas Están bailando entre ellas Caballeros Que está pasando Grabámonos con más música Estamos grabando El disco volumen dos Vamos a tener a la vez En el disco volumen dos Ya nada más tenemos Dos discos volumen uno Volumen uno Nada más dos discos Aquí en Cabrera y Sonido Vámonos con un tema Para saludar Saludar Donde está La chica CCDC Mis Aigat Trepagos Ponte a bailar licenciado El tema que nos dice Vamos a bailar Se llama Quédate Pero quédate Un poco más Esta noche Caballeros a la pista Para Nancy Para Gady Para Lupis Se llama Quédate un poco más Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil de olvidarte No te vayas La vida mejoraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela Ver tu foto Entrando mi corazón La pequeña Fanny Por si mañana ¿Cómo le gustan esos temas Y la nalabra? Hemos recorrido Todo el país Se grite Panamá Sonrimos locos San Andresito Calma Edgar Se va Quédate otra vez Amante Forero Toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Toda la familia Britney No olvida Una más Y no se olvida Y no Tú me olvides No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi baila perdida Quédate otra vez Que mi corazón no Quédate por favor Hasta que amanez No se va No se va No se va Quédate otra vez ¡Horales! ¿Quién la toca? ¡Andoni! Con el sonido fantasma Esta es la música Enamorados Y su ritmo incomparable Que dijesela Douglas, son la manía luz de chicles. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, no me olvides. No se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor si no se olvida y no se va, no se va, no se va. Y a presión de la mejor organización, Lightning Doors, Chico Yambaú, Latin Brother, Chico Vandama, Primo del Mal, Larry, Chico Salsa, Super Amistad Forever, organización y puntuales, el abuelo de Momosa. ¡Qué bonito tema! Con sentimiento para el amor de mi vida, no hay araña, nunca se acaba el amor. Hebraín, Saúl Sátiros. Y te vas, te busco lo que suene loco, te busco que estamos en los aires. El famoso Pichipú. La versión correcta. Se acabó el de ayer. No le creo. Por aquí me voy, por aquí se transforma. Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez. Tú eres mi baila feliz, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Que le ponga más whisky a los azules, un amor si no se olvida, y más vodka. No se va, no se va, quédate otra vez. Gracias. Quédate otra vez. Al famoso choque. Al famoso choque. Recordar a su patroncito. Quédate otra vez. Quédate otra vez. El famoso calibre. Toda la noche. Donde te hiciste. Donde te hiciste. Donde te hiciste bien huevón. Bueno. Continuamos adelante, señoras y señores. Tenemos todavía algunos temas. Estamos tratando de complacerlos. Estamos tratando, sí, de dedicarles para saludar al capataz, el famoso Artemio el capataz. De parte nuevamente, nuevamente de Doña Blanca anda desatado. Bueno, vámonos a bailar una cumbia con huepa, licenciados.